Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Continuamos con el programa, tenemos en comunicación telefónica un destacado congresista del Perú, del partido prista peruano, me estoy refiriendo al doctor Mauricio Mulder Bedoya. Compañero Mulder, un gusto saludarlo de Argentina. Mucho gusto también de saludarlos, un fuerte abrazo para todos los peruanos por allá y a todos los compañeros. Una cosa lamentable que fue de público conocimiento a nivel mundial fue el trágico final del expresidente Alan García que se suicidó. Usted que estuvo muy cercano al expresidente peruano, ¿qué opina al respecto y a qué piensa que se debe que haya tomado esta drástica determinación? Él en realidad es una persona que siempre llevó adelante decisiones difíciles, irrevocables y tenía un carácter bastante claro en el sentido de que aunque dijese cosas que parecían irrealizables, él buscaba que se convirtieran inrealizables. Y en la coyuntura en la que el Ministerio Público peruano se convirtió y sigue siendo un instrumento del poder político manejado directamente por Palacio Gobierno, en la persecución de los partidos de oposición al gobierno, nos quedó claro en el mes de noviembre cuando llegó el presidente García a una comparecencia de una citación que había hecho el Ministerio Público que tenían el objetivo de hacer que León entrara en la jaula, como se dice. Y efectivamente le fijaron una prohibición de salir del país y prepararon todo un escenario para detenerlo, humillarlo y convertirlo en un trofeo político. Fue en esas circunstancias que son justamente las del 17 de noviembre, día sábado, que llevaron a la dirección del partido a que lo convenciera de solicitar asilo en la embajada del Uruguay, asilo que le fue ofrecido por el embajador del Uruguay y que fue aceptado por el canciller del Uruguay, el señor Rodolfo Nim Novoa, vía telefónicamente. Después, desafortunadamente, el presidente uruguayo, como se dice en buen peruano, se chupó, le dio miedo la campaña que sectores vinculados a Vargas Llosa y algunos conocidos antipristas desplegaron. Y en ese momento, en ese momento hicimos una evaluación política y, vista la negativa del gobierno del Uruguay, Argas Llosa ya ha tomado una decisión, en el sentido de que lo había hecho en términos genéricos, ¿no? Que no iba a permitir que se humillara a Lapra y se le humillara a él deteniéndolo. ¿Pero usted se imagina un final así? De verdad, sí, me lo imaginé, porque sabía que él había estado tomando decisiones de esa índole, o por lo menos reflexionándolas, comentándolas. Obviamente nosotros decíamos, no, pero esa cosa no hay que hablarla, no hay que conversarla. O sea, ¿usted lo notó deprimido al expresidente García? No, deprimido no, al contrario, entusiasmado, entusiasmado, o sea, convencido. Un deprimido no, un deprimido es el que toma una decisión porque considera que su vida no tiene sentido, ha sufrido, ha sufrido en demasía, no, esto era al contrario, era una suerte de liberación de un crítico político. Su suicidio ha sido un acto político de alta envergadura, en la medida en que él ha evitado darle a nuestros enemigos, que son una gestapo, el gusto del comienzo y con el único lujo y con los empresas. Es como él le manifestó en la carta, que a los enemigos le deja su cadáver. Exactamente, la carta fue en la embajada, en la embajada, a sabiendas de las cosas que nos están dirigiendo en este momento, y que justamente señalan en esa... Ahora, ¿cómo queda la conducción del partido prista peruano con este deceso de su máximo líder? Bueno, en primer lugar, estamos soportando la ofensiva contra el partido. Se está señalando de que dentro del partido hay una fuerza de choque que se la quieren con... Lo que manifestó el fiscal Domingo Pérez, la fuerza de choque. Sí, pero lo manifiesta sobre la base de chismes y rumores, y no sobre la base de ningún conocimiento de nada. O sea, es un repetidor de chismes nada más. No hay ni tal fuerza de choque. Pero a ellos no les interesa. A ellos simplemente buscarán y dirán, fulano, son integrantes de una fuerza de choque, son una organización que ni nadie los van a meter presos. Sin que hayan cometido ni siquiera una falta de tránsito. No necesitan probarlo, porque lo único que les interesa es decir, ellos son y hacen la imputación. Así actúan. Es la Gestapo nazi instalada en el Ministerio Público peruano. Y estamos bajo esa amenaza. Tenemos dos procesos más de organización criminal y un tercer y un cuarto proceso, que es el proceso que deriva de la manifestación del señor Barata de haber entregado 200 mil dólares a Luis Alba Castro en el año 2006 como aporte de campaña. Es decir, estamos enfrentando cuatro procesos de llamada organización criminal o de criminalidad organizada. Y lo mismo que le está sucediendo al Partido Nacionalista, el objetivo es disolver el APRA, como van a querer disolver el Partido Nacionalista y como van a querer disolver a todos los partidos que ellos quieran. ¿Cómo le sucede al fujimorismo también, con el encarcelamiento de la lideresa Keiko y con el tema de que le sacaron el indulto al presidente Fujimori? Bueno, y además contra los partidos que tuvieron que ver con el tema de la vallato. Entonces, hay un proceso destinado a arrinconar a los partidos políticos que le son molestos al gobierno. Por ejemplo, el partido PPK, que todavía existe. Es el partido que llevó al presidente Kuczynski al gobierno y al señor Vizcarra también, que era vicepresidente. Ellos también están en el sol abajado. Y el señor Kuczynski es un arresto mililiario. La pregunta es, ¿por qué no hay una investigación contra el partido PPK por organización criminal destinado a disolverlo? No, contra ellos no lo hay. Otra pregunta, si las organizaciones que hubieron en el tema de la vallato son en sí organizaciones criminales, ¿por qué las empresas corruptoras Odebrecht, Garaña y Montero no están consideradas como organización criminal? Porque el dueño de Garaña y Montero, la empresa principal, socia de Odebrecht aquí en el Perú, que es al mismo tiempo la empresa dueña del diario El Comercio y de casi el 80% de los diarios y canales de televisión del país, ¿por qué esa empresa no es considerada una organización criminal? Sí tiene una estructura jerárquica, tiene a las personas que cometen delitos, a los que esconden, tiene personas dedicadas a distintas partes de la instrumentación del delito, ¿por qué no lo consideran organización criminal? Solamente a los partidos políticos le están atacando. Entonces, todo eso demuestra que estamos en un proceso antidemocrático de avance dictatorial, de copamiento de los poderes autónomos como el del Congreso o como el Poder Judicial o el Ministerio Público. El presidente de la República, el señor Vizcarra, fue a la transmisión de mando el primero de enero en Brasil y cuando se enteró que el señor fiscal de la nación había sacado a un fiscal, el señor Pérez, que además había sido fiscal en la ciudad de Moquegua cuando el señor Vizcarra era presidente regional, es decir, que era su pata, su yunta, su amigo, como se diga, regresó, le dejó la mano tendida al señor Bolsonaro y presionó hasta que el señor Chavarri fue destituido. Entonces, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso mismo, todos los poderes están supeditados al señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque hay además un telón de fondo que es la prensa manejada por el señor Gaña que le hace el servicio al señor Vizcarra a cambio de que a él no lo toquen ni a su empresa. Congresista, la última pregunta. Se está debatiendo en todo el mundo, sobre todo en nuestra región, la mal llamada ideología de género que quiere subvertir los valores occidentales y cristianos, se quiere despenalizar el aborto. ¿Usted qué opina de esto que tanto daño hace a nuestros pueblos? Yo acabo de intervenir en el debate aquí en el Pleno del Congreso sobre ese tema y yo lo que he dicho es que ese es un tema de amplio espectro, de difícil resolución, de bastante tiempo y que sin duda no se va a dirimir en una etapa corta de tiempo, ni menos que los que tienen el poder puedan imponer su criterio a los que no lo tienen. Este no es un tema, estos temas no son temas que desafortunadamente puedan resolverse con la simple imposición de un criterio. Bueno, aquí hemos debatido justamente y estamos en el receso en este momento, vamos a reanudar en algunos minutos la presencia de la Ministra de Educación y a la que yo en intervención le he dicho, usted no puede estar imponiendo criterios. Si hay personas que desean ese criterio, que están a favor del criterio de la unión homosexual o lo que sea, bueno, se establecerá como mecanismos que se podrán discutir más adelante en función del respeto de derechos civiles o de la individualidad de la persona. Pero si hay personas que no están a favor, también tienen el derecho a que sus hijos no se les esté enseñando ese tipo de cosas. Entonces el Estado debe proveer lo que los padres de familia desean para sus hijos. No debe imponer uno de los criterios. Si hay padres de familia que desean que les enseñen ese tema, bueno, tendrán derecho. Pero si hay padres de familia que no lo desean, también deben tener derecho. El Estado debe brindar alternativas que lo que podrían ser sean cursos especiales, electivos, etc. y no imponer un criterio en los textos sin haberlo consultado con los padres de familia. Para mí, ese es el tema fundamental. Y ese tipo de discusiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Porque como tú bien señalas, es una discusión en cada país, en todo el mundo se está discutiendo eso. Y hay países en donde ya se llega a extremos, como España, como las feminazis y cosas así, en las que por no encontrarse soluciones, en las que todos puedan tener un espacio de satisfacción de su derecho, porque al fin y al cabo, las democracias han crecido con la cesión mutua de derechos. Cuando se han construido las libertades, cuando se han construido el republicanismo y se ha establecido que todos los seres son iguales, lo que se ha establecido es un pacto en el cual mi diferencia tú me la respetas y yo te respeto tu diferencia. Esa es la democracia. Nadie impone aquí una ideología. Claro, cuando hay una elección y la mayoría considera que esta ideología debe gobernar, muy bien eso es lo democrático, pero eso debe permitir también que quienes no van a gobernar también tengan los mismos derechos. No se puede vulnerar. Así que ojalá que esta discusión no lleve hacia el aumento del totalitarismo. La última pregunta, ¿qué opina de la situación del general en situación de retiro, el patriota ex congresista Edwin Donaire, que está prófugo de la justicia? Bueno, que desafortunadamente también cayó en la trituradora judicial y que si a lo mejor no hubiese salido elegido congresista, su proceso hubiese terminado o con una absolución o con una pena benigna. Pero el solo hecho de ser congresista, aunque fuera congresista de un partido que respalda al gobierno, el solo hecho de ser congresista ya era motivo para que la prensa áulica del gobierno lo estigmatizara, lo arrinconara y terminara con una obligación drástica de una sentencia que en otros casos no hubiese merecido sino la suspensión del tema, es decir, digamos una condena sin cárcel. Pero le ponen una cárcel efectiva porque el deporte de la prensa peruana, que es una prensa amarillista, que es una prensa en quiebra. Es una prensa que no vende pero que se cuelga en los kioscos de la ciudad de Lima y la gente simplemente los ve pasar y gratis lee los titulares. Entonces solo se venden portadas que llevan consignas y todas dicen lo mismo todos los días. Y entonces como vender escándalos del Congreso eso es lo único que les permite generar un mínimo de recursos para no quebrar de fondo. Tratan de hacer de cada parlamentario una víctima. Y bueno, le tocó desafortunadamente esa situación y bueno, esperemos que en algún momento este tema pueda entrar por una etapa de solución. Muchísimas gracias, congresista. ¡Viva el Perú! Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.